Bienvenidos al microinformativo de ABC TV. A continuación les presentamos las noticias más destacadas. El presidente Fernando Lugo llegó a Venezuela para participar como invitado en la séptima cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que se celebra en la ciudad de Cumaná. El encuentro fue convocado por el presidente venezolano Hugo Chávez para fijar posiciones comunes de cara a la cumbre de las Américas que se inaugurará mañana en Trinidad y Tobago. Internacionales El Coliseo Romano se iluminó para celebrar la abolición de la pena de muerte en el Estado estadounidense de Nuevo México. Su gobernador Bill Richardson firmó hace menos de un mes la medida. Con el suyo ya son 15 los estados norteamericanos en los que ya no se aplica. Bill Richardson viajó a Roma dentro de la campaña Ciudades por la Vida, Ciudades contra la Pena de Muerte. A esta ceremonia acudieron también el alzobispo de Santa Fe y el alcalde de la capital italiana. A esta hora así cotizan las principales monedas internacionales. El dólar a la compra 4.965 a la venta a 4.995 guaraníes. El peso argentino a la compra 1.315 a la venta a 1.345. El real a la compra a 2.175 a la venta a 2.235. Y el euro cotiza a la compra a 6.420 y a la venta a 6.575 guaraníes. Este fue el microinformativo de ABC TV. Agradecemos su preferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!